Soy Mercedes, voy a cumplir 72 años. Bueno, por una inquietud mía, que la tuve siempre, siempre de chica he sabido hacer la ropa a pH mío, como me parecía a mí, y quise aprender a hacer bien los moldes. Yo hago muchas cosas para escuelas rurales y esto me va a servir para perfeccionarme más. La leche. Todos contentos, mis hijos, mi esposo, mis nietos, todos felices de que yo pueda hacer esto. Porque saben que a mí me gustó siempre. Es muy lindo saber hacer algo. Es útil uno para uno y para los demás. Yo, por lo menos, me siento muy gratificada con hacerme algo para mí y hacer algo para otros. Ahí está. ¿Ahí está? Chicos. Si no, después llegamos grande y ¿qué hacemos? De brazos cruzados no puede ser, no es vida tampoco. Y lo que uno sabe es volcarlo a otro. No hay que llevarse uno de la tumba. Salud. ¡Gracias. Salud. Salud. ¡Gracias. Salud.